Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Ahora les traigo un video de cómo yo hago la limpieza de mi pequeño baño. Espero que te guste el video. Lo que yo hago al principio es que le pongo este líquido y lo dejo actual mientras limpio la reja. Gracias por ver el video. 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 Y así es como queda el baño limpio y ordenado. Espero que te guste el video y me regales un like. Gracias por ver el video. 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 Gracias.